Los futboleros de siempre, los dos intendentes, está Botana por allí también, el senador. Hay tiro de esquina que van a tomar para el Nacional por intermedio de Ocampo. Ya en casi 19 minutos de partido viene el centro. Gol de Nacional. Aquí es dentro del área menor, se zambulló el tricolor. Van a matarlo prácticamente a Domínguez. Entró con pelota y todo al arco. Y a los 18 minutos abre la cuenta Nacional en el arco de enfrente. Bueno, otra distracción defensiva. No puede cabecear absolutamente solo como cabeceó, creo que fue Maxi Cantera, que apareció... Rizzo, Alberto. Mario Rizzo fue el que apareció de frente, casi que agachándose. Repito, inadmisible, inadmisible el error defensivo que se comete. Ya habíamos tenido algunos inconvenientes en el fondo, lamentablemente. Aparece solo, solo, solo. Nadie lo toma. Se agacha, repito, para cabecear. Nada que hacer para Domínguez. Y Nacional se pone en ventaja en un partido que se había emparejado bastante en los últimos minutos. A ver, Rodrigo, importante saber si fue buena la decisión del árbitro. La roja a Rizzo. Era gole de Dillorio. No le quedaba otra. Lo toca. Y Matonte tampoco duda. En la roja nos dimos cuenta cuando inmediatamente todo el plantel de Nacional lo fue a rodear a Matonte. Antes voy a con la jugada. No puede ser otro que Evo Tormen, ¿verdad? Ahí está precisamente un metro fuera de Nadia. A la derecha del abanico. A los 24 buscas en el cerro largo con pelota quieta. La chance de empatar el partido. Queda con uno de más. El equipo Arachán tras la expulsión de Mario Rizzo. Va a dormir al arco. Gol. 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 Cerro largo al otro. Rumin. Qué clase, mi Dios. Pero qué clase la de Leandro Tormen por afuera de la barrera. Le pegó con dos pasos de distancia. Y Roger solo la miró. la colgó en el ángulo superior izquierdo del guardameta tricolor y aparece en la clase la categoría de Leandro Tormil para los 24 minutos empatar el partido y por algo es el futbolista distinto que tiene este equipo a la Chan que bien que le pegó por afuera de la barrera inatajable para Rochette después le pidió perdón a la hinchada nacional porque él creció acá desde los 13 años estuvo en los tricolores porque además es internacional pero en la nota que le hacíamos justamente para el centro de noticias nos decía yo ahora te pongo el azul y blanca de Cerro Largo si tengo que hacerle tres o cuatro goles a Nacional le voy a hacer bueno, ya le hizo uno Leandro, atención eh atención porque esto cambia absolutamente todo se va Rizzo de la cancha expulsado Leandro Tormil marca el tanto del empate y falta mucho todavía